Buenas tardes, esto es una nueva exploración para el movimiento E3. Yo soy Miguel Lucas y quiero presentar esto como un buen elemento de apoyo en nuestras investigaciones para hacer luego un proyecto. Son dos partes, una corresponde a Illuminat, que es un software muy importante actualmente para la comunicación y la conexión entre gentes, entre profesores, alumnos o simplemente para encontrarse gente similar a Skype y hacer trabajo o presentar sus ponencias o simplemente para estar en contacto. Puede servirnos para una clase principalmente y puede servirnos para detallar una presentación de acuerdo a como ahora veremos. La idea central que es responsabilizada por Illuminat es la que nos ofrece estos cursos que veis aquí con un calendario donde podemos entrar y participar una vez que nos registremos. Ahora veréis cómo funciona este sistema. Aquí podemos ver, por ejemplo, recordáis que en Madrid el día 7, Alfonso nos recordaba o nos decía las obras de este buen autor, que es un personaje muy curioso, no os lo perdáis, pero no tenéis tiempo de verlo, aunque sea en el YouTube. Para ser creativo, principalmente, es genial su oratoria y es genial su participación con los profesores. Aquí es Steve Haron, que es el que nos facilita a todos un poco los cursos que pueden haber y las cosas de interés para principalmente los docentes. Si nosotros entramos aquí en nuestro sistema, veréis que primero que os pide registraros, como debe ser, o si no estáis registrados, una vez que os registréis, podéis pasar directamente a vuestro espacio con vuestro email, en este caso con el email, en este caso con el email, sobraría, y por supuesto, para reconocerlo, aquí lo tenemos, y para reconocerlo, por supuesto, el password, que aquí es secreto, como en todo, y aunque lo sepan, lo conoce ya, le preveo que me haga falta, por supuesto. Bien, una vez que estamos dentro, aparece nuestro profile, digamos, nuestro sistema, en donde nosotros tenemos, de hecho, pues a muchas cosas, un blog, nuestro muro, muy parecido al Facebook, y al mismo tiempo que vemos cosas que van publicando cada uno, yo también puedo ir publicando, para el movimiento E3, veis que lleva poco, lo postamos, ya saben que aquí entrará, y bueno, ¿esto qué será? ¿Qué está subiendo por el mundo? Yo lo pongo en castellano, pero normalmente se trabaja en inglés. Y esto es lo interesante, vamos a visitar la segunda parte, que es la de Illuminate, en donde tendremos ocasión de ver cómo funciona una pizarra interactiva que nos facilitará esa conexión, nos pide que instalemos una serie de elementos, y está acorde, estamos de acuerdo, pues para eso es lo que necesitamos, y la plataforma precisa, entre ellos, por ejemplo, es este programa de lenguaje Java, y veréis que cuando está terminado, nos lleva a la pantalla, a la pantalla, voy a llevar una pantalla, siempre tarda un poquito, hasta que busca la conexión, veis que está cargando, está cargando el módulo de audio, porque esto es interactivo y utiliza audio, y utilizará cámara también, ya lo veréis, para que sea un completo software de conexión interactivo. Esto que veis, el fondo del agua, porque yo soy de la zona del sureste, como tenemos tan poca agua, aquí tenemos esto. Bien, ya se ha configurado la pantalla de trabajo, en la cual nos movemos, aquí nos pone inalámbrico, porque estoy ahora mismo en inalámbrico, si no pondría otro tipo, y nos está conectando al servidor, para que podamos, está autenticando, autentificando mis datos, y aquí me tenéis, veis, ya se ha traído privilegios de moderador, yo como tengo la potestad de ser el moderador, de crear esto, entre comillas, ellos me han mandado, igual que vosotros si entráis, y os registráis la misma potestad. Aquí veis, y voy a explicarlo brevemente, que la primera pantalla que os ofrece, es para que conozcáis un poco las herramientas, dónde está cada cosa, y una guía de trabajo. Si vosotros accedéis aquí, veréis, que esto pasaría a la pantalla privada de trabajo, donde ya nosotros podemos ir poniendo lo que queramos. Aquí se puede ver, o apreciar, si hay manos levantadas, si hay alguna cosa, y esto quiere decir, o corresponde, a nuestros alumnos, a nuestros invitados, a donde estemos participando. ¿Y cómo se hace esto? Es muy fácil, nos vamos a sesión, y desde aquí podemos invitar a nuestros participantes, aquí os pone un correo, tenéis que poner, escribir mensaje de correo electrónico, lo colocáis aquí, en vayáis deseando, y ellos lo recibirán, y participarán con vosotros, aparecerán aquí. ¿Qué ventajas tiene esto sobre una pizarra interactiva normal? Pues que con la pizarra interactiva normal, digamos, es esto, estamos presenciales, y nuestros oyentes, nuestros alumnos, están presentes, si podemos hacerlo. En este caso, un alumno puede estar ausente, y veréis que desde aquí podemos formalizar un chat, un chat, que lo estaríamos viendo todos, estoy escribiendo, y veréis que aquí por el moderador, si escribiera otro del otro lado, produciría lo mismo. Y lo mismo ocurre aquí, que es mostrar ventana de vídeo, aquí en este caso, desalistar con la cámara de vídeo, podemos tener la cámara de vídeo, y te dice que la puedes ofrecer. Vamos a ver, ponemos aquí prevista, a ver si, nos saliera la cámara que tenemos conformada aquí, ahora mismo en mi ordenador, y si no, pues se tendría que configurar, lo que haya falta. Bueno, veis que ya estoy aquí, este soy yo, y por supuesto, si le doy a transmitir, inmediatamente, esta ventana estaría saliendo, en donde estuviera cada uno, donde estuviera cada personaje. Bueno, lo interesante de esto, es que existe esta cámara, y al mismo tiempo que me veis a mí, podríamos ver perfectamente, a nuestros alumnos, a nuestros tertulios, que es lo más interesante, una videoconferencia. Al darle transmitir, estamos diciendo que salga. Bien, igualmente, ellos tendrían la suya, y nosotros podríamos comprobar, si son o no son. Aquí hay una serie de herramientas, que como he dicho, si cambiamos de pantalla, podemos ir a esta de Illuminate, y nos dan una bienvenida, y nos facilitarían un tutorial, para ir aprendiendo. Ya os he dicho, desde aquí, podríamos trabajar muchas cosas más, y una cosa interesante, está aquí en el micro. El micro, si le damos así, veríamos que podríamos hablar, veis como sale la marca, estaría hablando, y mis concertulios, me estarían escuchando. No deberíamos dejar abierto esto, porque esto sería un caos, entonces le damos aquí, y el micrófono caído, quiere decir callado. Bueno, veis, no hay mucho más que explicar, simplemente trabajar en la pantalla, y podéis ir haciendo lo que nos apetezca. Desde escribir un texto, aquí, podríamos escribir un texto, hola, soy vuestro compañero, y, ¿me conocéis, no me conocéis, no funciona la cámara, cualquier cosa? Pues entonces tendríamos oportunidad, de poner una imagen, si me apetece, porque estamos trabajando las imágenes, podemos poner vídeos, podemos poner lo que sea, lo que nos apetezca, por ejemplo. Nos vamos a nuestras imágenes, nuestra sección de imágenes, vaya. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la Gaceta Cibernética. pues muy bien, mirad, tengo una revista, que es muy interesante, que se llama la Gaceta Cibernética. Aquí podemos trabajar periódicos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy sencillo, simple y llanamente, cogerse el tutorial, y trabajar. Ya sabéis que tenéis para aquí, el problema que tiene esto, la pequeña situación que tiene, es que si quieres poner muchos participantes, entonces ellos cobran un dinero, como todo negocio, y esto lo utilizan muchísimo las universidades. Ya sabéis, si me queréis localizar, o queréis alguna cosa, estoy a vuestra disposición, y, pues si queréis recordarlo, este es mi correo de mail. ¿Veis que también tiene la opción de ponerlo con diferentes colores, lo que queramos? Lo pondríamos aquí abajo, bueno, se complica esto un poquito, pero en fin, no es tan difícil. Lo dicho, aquí estamos, esto también se puede grabar, se puede tener grabado, si lo queréis preparar, la sesión de hoy la podríamos haber grabado, o la sesión que sea, y presentarla cuando queramos. Simplemente se sale, como en cualquier otro software, dándole aquí, quiere decir que nos vamos. Hasta siempre, amigos. Sigo, salir, definitivamente, sí.